Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer unos panecitos rellenos de queso feta de espinaca, súper fácil y rápido. Lo mejor de todo es que vamos a usar la masa fat head con harina de coco que hicimos hace unos días para la pizza. Les va a encantar, les voy a mostrar lo versátil que es esta masa. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Para la masa necesitamos media taza de harina de coco o 55 gramos, dos cucharaditas de polvo para hornear. Una cucharadita de Silum Husk. También otra alternativa sería una cucharadita de goma santa. Esto lo que hace es mejorar la textura de la masa y actúa casi como si fuera gluten. Es realmente importante para que quede la masa muy bien. Si no lo tienen, ¿qué pasa? Pues simplemente va a quedar diferente. El Silum Husk es una fibra que por lo menos en Colombia se consigue en casi cualquier farmacia. 12 onzas o más o menos 340 gramos de queso mozzarella rallado. A mí lo que me gusta hacer más que todo por la calidad de los ingredientes es comprar el queso mozzarella en bloque. Este era el que tenía. En Colombia se consigue en D1 y lo rayo yo misma. Entonces así evito que agentes no aglutinantes estén en el queso. 2 huevos. Para el relleno necesitamos 4 onzas o más o menos 115 gramos de espinaca ya picada, cocinada y drenada. Yo lo que hice fue coger espinaca fresca, la cociné en el sartén con un poquito de aceite de oliva, dejé que se enfriara y le exprimí el líquido adicional que tenía. Otra opción, si ustedes compran la espinaca picada congelada es simplemente déjenla descongelar y la exprimen. 2 onzas o 56 gramos de queso feta, 2 cucharadas de queso parmesano, una cucharadita de ajo picado, media cucharadita de gui o mantequilla, sal y pimienta. Este ingrediente es súper opcional y lo pueden reemplazar por alguna otra especie de hierba que les guste, que es satán. Lo primero que vamos a hacer es derretir el queso mozzarella en el microondas, entonces lo voy a derretir poco a poco en intervalos de 30 segundos hasta que esté completamente derretido pero no quemado. Después de más o menos 3 intervalos de 30 segundos, el queso está completamente derretido pero no está hirviendo. Ahora voy a agregar un huevo a la vez. Como ven antes de agregar el segundo huevo, me aseguro que el primero se haya mezclado completamente con el queso. No sé si alcanzan a oír el fondo pero comenzó a diluviar. Acá ya lo tenemos bien mezclado y quiero reiterar en esta parte que idealmente sí es importante usar queso mozzarella y sí es importante usar queso mozzarella rallado. ¿Por qué? Todos conocemos que cada queso tiene características diferentes y la forma en la que derrite y es flexible el queso mozzarella es lo que nos va a ayudar a que esto parezca una masa. Recordemos que cuando hacemos, horneamos o hacemos pastelería sin gluten, sin harina, sin azúcar, tenemos que usar cierta combinación de ingredientes para replicar las características, digamos, de la harina de trigo. Entonces, ideal, sí es importante que usen queso mozzarella. Si usan otro, ¿qué va a pasar? No es que les vaya a quedar mal pero simplemente diferente. Por ejemplo, el queso parmesano es un queso que queda súper crocante y es buenísimo para las costras, pero si lo usáramos en este caso pues simplemente no va a quedar igual. Entonces, en este momento voy a agregar todos los ingredientes secos y sal también que no la mencioné en los ingredientes y mezclo bien entonces la media taza de harina de coco, el silum husk y el polvo para hornear. Como siempre va a parecer que la cantidad de harina de coco es muy poca pero recordemos que es muy absorbente. Primero con la espátula y si es necesario paso a usar mis manos para trabajar la masa. Si han hecho el fat head dough tradicional con queso mozzarella, queso crema y harina de almendra, es mucho más pegachento, pegajoso que esta masa. Esta masa se deja manipular mucho más fácil. Acá incluso podrían pasarla al mesón. Yo como estoy usando un bowl grande voy a intentar trabajarla lo suficiente en el bowl para pues adicionalmente no ensuciar el mesón. Entonces, la voy a trabajar por unos 1 o 2 minutos. Ya está lista nuestra masa. De esta masa nos va a salir o una pizza grande o dos pequeñas medianas. Los que son fieles a ver los videos, sobre todo en esta época de cuarentena. Saben que no estoy en mi casa, estoy donde mi mamá y ella tiene un hornito pequeño de mostrador. Entonces, yo lo que voy a hacer es dividir la masa en dos y para esta pizza solo voy a usar la mitad de la masa. La otra mitad de hecho la voy a reservar para hacer otra receta más tarde. Entonces, esta masa también les va a servir para bagels, para empanadas, mejor dicho. Es súper versátil. Quiero que vean la consistencia de esta masa. Realmente es mucho más amigable de trabajar que la fathead tradicional. Ya con la masa lista, en un bowl voy a mezclar todo el relleno. Acá tengo las 2 onzas de queso feta. El que yo compro viene en un bloque, simplemente porciono lo que necesito y lo desmenuzo con mis dedos. Voy a agregar el resto de ingredientes. Las 2 cucharadas de queso parmesano. El ajo, sal, pimienta. La espinaca y mezclo bien. Así de fácil está el relleno. La masa que vieron que acabo de hacer en el relleno es, de hecho, la masa que hice ayer, que usé para la pizza. Entonces, acá tengo la mitad de la masa. En caso que ustedes, pues, no hicieron pizza ayer, no pasa nada. Simplemente usen la mitad de la masa y la otra la pueden hacer. O para hacer el doble del relleno y el doble de la receta. O para hacer bagels o empanadas o pizzas. Esta masa es realmente muy versátil. Yo como la guardé desde ayer, puede ser en papel plástico. Simplemente esta bolsa reusable me gusta porque la limpio y la puedo volver a usar. Acá la masa está fría, entonces va a ser más fácil de estirar. Sin embargo, si la hicieron hoy mismo, hace 10 minutos, también se va a dejar estirar muy bien. Ahora lo que voy a hacer es estirar la masa en un rectángulo, en forma rectangular, para rellenarla y doblarla. Esto va a ser casi como un cinnamon rose salado, pues de canela no tiene nada, pero sí de rollo en el sentido que el relleno va por todas partes. Entonces, la voy a ayudar, como está fría, la voy a ayudar un poquito antes de comenzar a usar el rodillo. De hecho, yo diría que es más fácil de estirar si está fresca del mismo día. Acá va a estar un poquito más quebradiza, pero pues no pasa absolutamente nada. Una de las ventajas de que sí esté fría es que no se va a quedar pegada para nada. Entonces, acá está sobre un tapete de silicona, pero pueden usar papel de horneo sin ningún problema. Acá, con las manos, voy uniendo las grietas. Esto es algo sin estrés, con toda la paciencia. Cuando ya tenemos el rectángulo estirado, no sé si acá se alcanza a ver el grosor. Vamos a poner el relleno. Y sin miedo, usando las manos, presiono el relleno hacia la masa para que al volverlo un rollito sea mucho más fácil. Quiero ir hasta el borde para que cada ruedita individual tenga suficiente relleno. Ahora, siendo delicados, con mucho cuidado, ya sea con este tapete de silicona o papel de horneo, si están usando, es casi como armar un rollito de sushi. Entonces, vamos empujando y armando el rollito. Si acá ven, hay partes abiertas, de verdad, no se estresen para nada. La masa se deja volver a unir. Tenemos listo el rollito. En este momento tenemos el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit y ya lo vamos a cortar. Ahora vamos a cortar nuestro rollito de espinaca y cazofeta sobre una tabla. No lo hagan sobre el tapete de silicona porque así es que los dañan como yo ya lo he hecho con varios. Entonces, de acá nos van a salir ocho rueditas. Marco primero. Después de marcar, lo mejor es usar un cuchillo de sierra y cortarlas con cuidado, por lo que puede que haya pedazos de espinaca que se atraviesen en nuestro camino. Antes de voltear los rollitos en la bandeja de hornear, les vamos a poner un poquito de mantequilla o gui encima de cada uno y espolvorear con sátar. Ahora van a ir al horno entre 20 y 30 minutos. Eso fue todo, de verdad, súper fácil. Pues fácil, relativamente, teniendo en cuenta el producto final tan espectacular que logramos. Bueno, esta masa, igual la que usamos para la pizza, se puede usar para bagels, para empanadas. Es súper, súper versátil y con este relleno de espinaca y queso feta, de verdad, queda espectacular. Lo pueden hacer con el relleno que sea solo queso o como chorizo desmenuzado y queso. Claramente queso para mí siempre es una opción. Entonces nos salen ocho panecitos pinwheels. Les voy a dejar los macros por porción, tal cual con el relleno que yo puse. Quiero que vean esta belleza. Este es el lado que le echamos la mantequilla y el sátar. Esto se va a desbaratar, pero hagámosle. Wow. No sé si alcanzan a ver por dentro lo espectacular que queda ahí esta masa. O sea, la masa fathead en general es espectacular. De hecho, se me hace que la harina de almendras le da un sabor como que diferente a las preparaciones. Casi siempre lo prefiero para sal. Pero haciendo la masa fathead de esta forma con harina de coco, funciona perfecto. Y de verdad no sabe para nada a coco, menos con este tipo de relleno. Entonces cobramos un pedacito. Hora de probar. Buen provecho. Buen provecho. Deli, deli, deli. Hagan esto, por favor. No. Tengo que parar de grabar para comer bien lo entero. Delicioso Háganlo, tómenle foto Etiquétanme en Instagram Mi Instagram es Manuela Echeverry, no Manu Echeverry Curiosamente hay una pintora colombiana Muy famosa que en Instagram es Manu Echeverry, pero yo soy como Manuela Echeverry Si aún no me sigan Para lo hagan, que lo hagan Me di cuenta, de hecho Yo había oído hablar de ella Me escribí en Instagram de estos días como Hola, mira, a mí me mandaron un montón de tus fotos De recetas Pero me di cuenta que era A ti y no a mí, entonces si de pronto Le han estado mandando fotos en Instagram A Manu Echeverry, pues no soy yo Entonces por eso es que no las respondo y por eso es que No las veo, entonces síganme Arroba Manuela Echeverry Abajo siempre está el link, abajo siempre Están los ingredientes, los macros Cualquier descuento que les tenga El link para comprar mi libro, mejor dicho También si es su primera vez Estás viéndome, bienvenidos, muchas, muchas Gracias por estar acá, me encantaría que tú En este momento te suscribieras A mi canal, no te demoras nada Me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito Gracias Y activa la campanita de notificaciones Así YouTube te va a avisar cada vez Que subo un nuevo video, es increíble Pero ya vamos para más de 70 Días seguidos con dos videos Diarios, gracias Por verlos, gracias por hacer parte Del canal, de verdad me llena el corazón Poder apoyarlos el doble En esta época de cuarentena Que es tan rara, tan difícil Y tan complicada Para todos nosotros Si les gustó el video denle like Por favor compartanlo con personas cercanas A ustedes que creen que tomar el control De la salud, que creen que comer saludable Bajo en carbohidratos, sin azúcar Es aburrido y difícil Muéstrenle esto, de hecho Háganle esto a su familia a ver si alguien cree Que esto es comida de dieta Gracias por ver el video y nos vemos mañana Chao